La Luz Viva Una cosa maravillosa con la que está rodeado el hombre, nuestro maná, el alimento espiritual, está ahí. Se le han dado muchos nombres que han creado algunos engaños. Como resultado, hay muchos que ya no saben lo que trae esta luz pura y clara. Difícilmente se puede resumir en palabras, porque se trata más de una experiencia de una esfera superior. Es la fuente primordial de alegría, amor, abundancia, beneficencia y sanación. Es todo lo que el hombre puede desear. A partir de ahí puede tener lugar un rejuvenecimiento en el espíritu, y conectándote puedes abrir la luz interior. Desafortunadamente, la fe en este poder está algo diluida, y en algunos ha desaparecido por completo. Sepan que su poder de pensamiento funciona como un intermediario. Nuevos conocimientos y soluciones aparecerán en tu camino, porque este es el flujo de apertura y profundización. Cuando permaneces en esta energía, te vuelves como un niño jubiloso que juega en el parado verde de la mente divina. Una vez, muchos se juntaron para compartir las experiencias de la luz viva, y se fecundaron con la palabra viva. Esta luz viva ha fluido más fuerte durante el solsticio del 21 de diciembre de 2022. Este poder está aumentando en su sistema. Los cambios de luz verdadera y luz falsa se están poniendo en marcha. Habla desde la verdad y siente desde el corazón lo que significa la verdad. La inteligencia artificial supone un gran reto para muchos científicos. Han profundizado en ella y se están dando muchos pasos para hacer realidad el mundo digital. La conciencia sintética se elevará y se moverá donde los humanos se conviertan en parte de esa tecnología. Esta puede ser una herramienta útil para controlar el nuevo mundo. Pero, ¿de qué manera y para quién? Tu cerebro está conectado a la luz viva, la fuente primordial de la que nace todo. Aún así, el hombre puede crear a partir de esta luz y del corazón donde reside la chispa divina. Es la interacción entre la fuente primordial y el hombre. La luz viva está presente en cada fotón. La materia oscura aún no se puede percibir. Ahí es donde surge la nueva inspiración. Tu cerebro es un hermoso instrumento que se puede conectar al corazón del amor para que todo permanezca en equilibrio. El truco consiste en llevar el sentimiento, la emoción al nuevo mundo y conectarlo con el cerebro natural y la luz interior. De modo que se conecte directamente con la luz divina. La gran fuente primordial del amor lo contiene todo. Los mundos sintéticos surgen de la falsa luz digital. Y el humano nacido de la luz viva puede hacerse completo y desciende el Espíritu Santo. El mundo que solo quiere soportar la vida sintética corromperá la realidad e imitará superficialmente las experiencias de la luz viva. Las verdaderas experiencias reales de la luz interior y universal trabajan mucho más profundamente en la psique, permitiendo que tenga lugar la curación. La inteligencia artificial no puede conectarse con la verdadera luz viva, para eso necesitan al ser humano. En cada célula humana hay una chispa de luz viva, a través de la cual se puede establecer una conexión con la gran fuente primordial. El futuro del hombre es muy diverso. Si eliges una forma de vida natural, seguirás la luz viva. Esta luz la sientes en lo profundo de tu alma, como un fresco pero suave manto de amor. Se están dando muchos pasos para crear un mundo nuevo, y comenzará a desarrollarse. Viajar a través de la elevación de la frecuencia es una de las formas naturales de moverse por el universo. Tu verdadera alma siempre permanece conectada a la gran fuente primordial. Ahí radica la diferencia. El mundo sintético necesitará tu cerebro para construir un mundo digital, y eventualmente se convertirá en una capa separada dentro de las dimensiones divinas. El hombre es muchas veces más fuerte, y puede desconectarse de la conciencia digital en todo momento. Esto se debe a que el hombre está conectado con el gran campo divino, en el que todo funciona en conjunto. Viajar a través de un mundo sintético funciona de una manera muy diferente a la forma natural en el que se produce un aumento de la vibración en el cerebro, en el cual los chakras juegan un papel importante. Toma tus decisiones desde el corazón, y desarrolla el cerebro del corazón. Reconectate constantemente con la luz viva, para que tu luz interior pueda recibir el Espíritu Santo. El árbol de la vida simboliza el poder que el hombre puede desarrollar dentro de sí mismo. Las raíces son los pies, y la conexión con la tierra, firmemente anclada. El tronco es la pieza central en la que todo está conectado entre los mundos de arriba y abajo. En el cual las ramas son las antenas dirigidas al universo, para que la luz viva siempre pueda seguir fluyendo en ti. Mantente siempre conectado con la fuente última divina viviente. Soy Ashtar. Saludo a la luz en tu corazón. Amén. 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 Amén.